Es imposible que ganen títulos importantes, y los jugadores no pueden destacar a nivel individual para ganar los grandes premios que las grandes figuras quieren también tener en sus vitrinas. Y por eso les vengo diciendo que por mucho que alguno diga que si tenemos información o dejamos de tener información, que sí que la tenemos, y además muy buena, y el tiempo lo demostrará una vez más. Entonces, les digo que Mbappé, cada día que pasa, aunque estemos en plena competición, en una nueva temporada, cada día que pasa, está mucho más cerca del Real Madrid. El otro día se lo dije porque me llegó una información, y ahora nos llegan nuevas informaciones, ya no de las personas que me informan, sino de otras que informan al resto, y que dicen que la situación es insostenible. Es insostenible. Hostia. Ah, y dos cosas más. El campo, el nuevo campo Santiago Bernabéu, que ya está preparando actuaciones de cara al 2024, también está preparando sorpresas a nivel deportivo. Y la NFL está a punto de llegar a un acuerdo con el Real Madrid para traer un partido importante al estadio Santiago Bernabéu. Hostia, qué bueno. ¿Se imaginan lo que es un partido de la NFL en España, en el Santiago Bernabéu? El dinero que puede ganar el Madrid. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque han preparado el estadio para ese tipo de acontecimientos. ¿El Barça podrá hacerlo en su nuevo estadio? Hombre, yo digo que sí. ¿Podrá hacer ese tipo de partidos? Si no se le cae abajo. Me imagino que sí. Que un partido de la NFL lo puede hacer. Aunque no tenga el césped retráctil, sí que puede hacer un partido de la NFL. No habría ningún problema. Pero en el resto de actividades, imposible. Madrid puede hacer obras de teatro brutales en todo el estadio. Puede hacer actuaciones las más importantes del mundo. Todo lo puede hacer. A lo largo de los 365 días del año. Por eso les dije hace mucho tiempo que era fundamental lo del césped retráctil. Es que cuesta doscientos y pico millones toda la obra faraónica del hipogeo y tal. ¿Y qué? Si lo van a pagar y no se van a dar ni cuenta. Y encima le van a sacar unos beneficios brutales. Claro. ¿Qué me están comentando? Bueno, pues hasta ahí el vídeo de Guijarro que iba sobre Mbappé. Y luego nos ha dejado ese bonus extra con el tema de la NFL.